El horóscopo de hoy Capesosos, vamos a iniciar con la primera parte del horóscopo de hoy, así es que usted muy atento para que apunte que le depara su signo zodiacal y por supuesto los números de la suerte de hoy lunes. A mis amigos de Géminis, escucha muy bien porque tienes que ser más cuidadoso con lo que dices, especialmente si estás en medio de un ser, renueva un poco tus planes y verás que te irá mucho mejor. Tus números de la suerte, 30, 54 y 59. Amigos de Leo, asegúrate de enfocar tu energía en las personas adecuadas hoy y ayuda a los demás. Tus números de la suerte, 06, 13 y 46. Amigos de Virgo, sentirás una profunda sensación de generosidad. Impresiona a un amigo o a un extranjero con un acto de bondad imprevisto. Tus números de la suerte, 0, 1, 54 y 51. Libra, debes tomarte los problemas de hoy con menor seriedad. A veces la mejor solución es dejarse llevar por el destino. Tienes suerte, Libra. Tus números de la suerte para el día de hoy, 25, 06 y 08. Scorpio, hoy algunos problemas importantes se apoderan de tu vida en este momento. Así que intenta buscar la respuesta en tu interior. Tus números de la suerte, 25, 29 y 02. Mis queridos televidentes, este ha sido la primera parte del horóscopo del día de hoy. Continuamos con más de Café Caliente. El horóscopo de hoy.